Regresamos a Tacón Madre, ya ha llegado el momento de la plática amena con Raúl de los Vibs, adelanta Oscar Burgos Bien, bien, no sin antes decirles, acá voy contigo en la 3, que la iglesia de Nuestra Señora del Carmen a las 8.30 de la noche Este día domingo va a tener la presentación de Lore, Lore, así que no se lo pierdan, domingo 8.30 de la noche En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en San Nicolás de los Garza Y ahora sí, aquí está Raúl de los Vibs Gracias Raúl Ramos de León Servidor de usted ¿Cuántos años? ¿Sabes que me llamo Raúl? Hasta ahora me di cuenta que Raúl Ramos de León se casó con la señora Graciela Guerrero Y yo soy Raúl Federico Ramos de León Ahora, un juicio para que te releen el nombre, fíjate lo que es Por no verte Y yo Raúl Ramos de León, y Raúl Ramos de León Y soy Raúl Federico Ramos de León ¿Cuántos años en este oficio? Bueno, desde que yo inicié, pues tú sabes bien que yo soy músico de toda la vida Es un buen baterista Sí Ahí pues algo de los buenos, ya quedamos poquitos Ah, sí, verdad No, ya se nos fueron muchos que eran mejor que yo Tú y Charlie Watts de los Rolling Stones Ah, pues sí, ¿por qué no? ¿Cuántos años tienes tú? Yo soy modelo 43 ¿Cuánto? Modelo 43 ¿Eres del 43? O sea que Voy a cumplir 69 años ahora en octubre de 22 ¿Eres de la edad de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones? Más que una diferencia de muchos millones de dólares Cualquier cosa Oye, entonces, en este oficio, en este oficio de animador infantil, fácil Fueron 31 años oficiales Y luego regresé como, inclusive tuve la suerte de invitarte a un programa donde yo, pues yo lo conducía Cuando yo me retiro, que fue en el 2002, me entró algo de depresión Entonces, hubo la oportunidad de que mis hijas, tanto Chelita Liliana y mi hijo Raúl Hablaron con el señor Iñaki Dices que el hombre Iñaki era el director de TV Número Era el director Y necesitamos que tenga actividad Porque ya se puso mal Y realmente sí trae, hay un problemita acá, cardíaco Y luego, de pilón, algo de depresión Y hubo la oportunidad de que me dieran una serie de programas Donde yo invitaba a mis amigos Ahí estuve yo contigo Me acuerdo muy bien Y a todos los compañeros Tuve la suerte de tener ahí a Tommy, que en paz descanse Estuvo por ahí, pues Globito Toda la raza que era de la época ¿Con todos te llevas bien? Con todos, absolutamente ¿Con Cepillín te llevas bien? Sí, son compañeros Son compañeros Y realmente el celo siempre va a existir ¿A qué te refieres? Que por una causa, que por otra Mira, Ricardo siempre ha sido un buen compañero Desde que yo lo conocí, que no era payasito Él era simple y sencillamente un hermano de un grupo Que se llamaba el grupo Mitras Que tocaban en bailes Y yo ya era baterista de los Rockets Entonces, yo lo conocí así O sea, como, inclusive como actor Empezó en, no me acuerdo si en Canal 6 O directo en el Canal 12 Como actor Y yo conviví mucho con él Como Ricardo González Pero ya cuando entra el rollo de que Entramos nosotros a Canal 12 Con Héctor Benavides Que nos da la oportunidad Ahí es donde dice ¿Qué pasó? Aquí yo soy ¿Verdad? Y yo le di su lugar Me vine aquí Y aquí me encontré a Javier Lozano Y le dije Mira, traigo un concepto así Ya hubo la oportunidad aquí De tener un programa Que se llamó Ventana Juvenil de Mostil Y ya Ya se olvida Los detalles Porque Benavides Porque Benavides a mí me dijo Hector Benavides Me dijo ¿Sabes qué? Es que Por Ricardo no No aprueba que tú estés aquí Ah, no hay problema Lo mío es muy diferente Era un baterista Era un bajista Era una cantante Y en aquel tiempo Inicia Vicky Tobar Que fue la primera que dijo Yo le entro A la onda infantil Porque todos le tenían miedo Porque había que maquillarse Y no cualquier cantante Se animaba a ese rollo Entonces digo Hablando de lo de Ricardo Gran amigo Compañero Ahora Fuiste luego de aquí A Multimedios Y estuviste un rato Conduciendo Ahí tu programa De Raúl 17 años 17 años Y luego un día te dicen No más Así de un día para otro Ya de ahí le entraron A jugar con las muñequitas Por eso Pero Y luego Y entonces tú los demandaste Pues Hicimos una demanda En la cual Tuvimos que desistirnos A ver A ver si estoy bien Perdón Que me interrumpa El chisme Que yo me sé Sí Supuestamente tú demandas A Multimedios Es correcto Pero TV Nuevo León te dice No demandas a Multimedios Porque si demandas a Multimedios No vas a tener Chama ni aquí Es correcto Es correcto Ya en Paz Descanse El director que estaba ahí Ahorita Brunel No, se llamaba Jorge Jorge Cantú Cantú Ya falleció él Y entonces Ya deshiciste de la demanda Para poder trabajar En TV Nuevo León Y aparte mis hijas Me dijeron Papá ¿Por qué te metes en problemas? Nunca vas a ganar Y aunque no lo crean Lo tenía ganado Lo tenía ganado Pero Yo A mí me gusta ¿Qué fueron 17 años que de un día para otro? Dijeron No lo conocemos No lo conocemos Y llevé todos los videos Entonces tú fuiste a conciliación A conciliación federal Ajá ¿Verdad? Pero yo Digo me enojé Porque realmente Digo gente que me conocía Y que convivimos cada semana Dijeran que no te conocían Y delante de los De conciliación Entonces a mí me dio coraje Y realmente cuando uno Se enoja Pierde los estribos Pierdes A lo mejor Muchas relaciones Pero yo Gracias a Dios Tenía El apoyo De don Jesús de González Que eso fue Lo que me ayudó A regresar Y un apoyo Del padre Carlos Álvarez Ajá El padre Álvarez Él intervino Para que los VIPs Regresaran Sin ningún problema Y nació un programa Que se llamó La década de los VIPs Ajá Pero por Puedes relaciones Porque Realmente Pues a mí no me querían Ahí ya Porque por lo que había ocurrido Ahora Tú estás vigente ahorita Tú estás trabajando De repente me invitan O sea Yo ahorita doy clases De batería Doy clases De algo de actuación En Eso te iba a preguntar A ver ¿De qué vive ahora Raúl? Desarrollo social Realmente me divierto Ajá Porque ahorita ya Somos gente de la tercera edad Hay que reconocerlo Pero no existe tu lanita O sea Tú vives a gusto Gracias a Dios O sea Inclusive mi esposa La señora Graciela Guerrero A quien le mando Un abrazote Bien cariñoso Bien cariñoso Este Ella también está jubilada De ferrocarriles Está jubilada De seguro social Yo increíble Recibo una pensión Este Pues yo Vivo como cualquier Abuelito Que no tiene Ni Esperamos Siempre No tener problemas Aunque en todas las familias Los hay Mientras tengas nietos ¿Cómo está tu salud? Ya me siento muy bien O sea ¿Qué fue lo que te pasó? Tuve un problema cardíaco ¿Te dio un infarto? No No fue un Las válvulas Una válvula mitral Ajá No hubo necesidad Espero que no te moleste Lo que te voy a decir No 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 Pero cuando yo dije Que iba a A entrevistar a Raúl De los VIPs En el gimnasio Un compañero me dijo Oye Es cierto que tuvo problemas De alcoholismo Yo te conozco muy bien Le dije Raúl nunca ha tomado O sea No No Es que oyen la voz Y creen que Le dije No Raúl no 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 Está aficionado al trago Afortunadamente Hablo Bueno mis hijos Me dicen Este Papá no hables Porque A los cinco minutos Ya saben que eres tú O sea Hablo yo Y la gente Increíble Pero puedo hablar Con gente De Por teléfono Oiga no me diga Usted Es Raúl de los VIPs Digo Por la voz Y es más Pues digo Hay veces que Como le dije A Fernandito de León Si quieres que vaya maquillado Porque La gente Siempre me dice Raúl de los VIPs Aunque Aunque los VIPs Ya no existan ¿Verdad? Porque nosotros Tú lo sabes Que estuviste En nuestra despedida En el año 2002 Dejaron No dejaron de existir Porque mientras estés yo Yo era Yo era el director De los VIPs Mientras estés tú Siempre van a estar los VIPs Totalmente Y a mí Raúl de los VIPs Sabes que Raúl La gente te quiere mucho Ha sido muy honesto En tu carrera Ha sido muy entregado En tu carrera ¿Qué sigue Con Raúl? Porque tú Tú eres un hombre De proyectos Siempre estoy Siempre estoy Haciendo proyectos Y no me doy cuenta Que Que ya vamos De salida Ya Casi 70 años Y realmente Siempre yo Pues yo he estado Ya sea Si yo no me apoyo Apoyo a mis hijas A Chelita A Liliana Al mismo Raúl Que es mi hijo menor Ahora es productor En Multimedios Está produciendo El programa De Mario Benzárez Claro Inició él Produciendo el programa De los VIPs En Canal 28 Que fue donde Inclusive Un detalle muy bonito Que hubo En aquel tiempo De la despedida Que se fusionó Teo Nuevo León Y Televisa Ajá Por primera vez Los dos canales Hicieron la despedida ¿Te acuerdas De la última fiesta De los VIPs? Sí, es cierto Tú digo Este Pues yo a mis hijos A todos los quiero mucho A mis nietos Tengo cinco nietos Cinco nietos Cinco nietos Espérame Raúl Tienes mil historias Que contarnos ¿De cuál es así Que tú te acuerdas De algún De algún evento Que sea algo Muy chistoso Que tú Siempre lo cuentes O siempre te acuerdes? Pues chistoso Realmente no Para comenzar Yo nunca Me consideré Nunca me consideré Un cómico O un comediante Yo realmente Recuerdo cosas Muy bonitas Desde que Iniciaron los VIPs Porque Logré Logré Tener contacto Con los grandes De la televisión A nivel A nivel El licenciado Jacob Sabludowsky Que nos recibió En su programa En dos ocasiones ¿Fuiste a 24 horas? Sí Fui a domingo A domingo Con Jacob Sabludowsky Y luego Y luego fuimos Con Lolita Yala Con Escafé En Escafé Era el patrocinador No, no, no Era un programa Es como Estamos hablando Del 67 Más o menos No Fue como en el 75 Algo así Inclusive estuvo Pedro Vargas ahí Pedro Vargas estuvo Cantando ahí En ese programa Y nosotros fuimos Como una cosa Hace cuenta que A mí me dio Mucho gusto Porque Yo hablo con él Un jueves Y me dice Vente el domingo Y para que te digan Porque claro Llevé un video De apoyo Y dijo Esto para mí Es una novedad Y nos invitó Es un detalle muy bonito Ahí conozco a Chabelo Chabelo me invita A tres programas Viene a un aniversario De nosotros Totalmente gratis Chabelo Este Me tocó hacer Un programa De ayuda A un lado Del arquitecto Héctor Benavides Donde reuní A todos los personajes Infantiles Yo creo que todavía No he llegado A Saquemont de Rey Pipo Tommy Betín Lázaro Globito Juan Pestañas Juan Pestañas El ballet de los Bips Y por supuesto Nosotros Entonces Se hizo un programa De ayuda Que llamó mucho La atención Inclusive Aparece en internet Un programa Que se realizó En Canal 12 Donde Todos los personajes Cantaron El tema Cuando hubo El terremoto En México Coincidió mucho Con todo ese rollo Entonces Yo iba a darse cuenta Que fue un Un detalle muy bonito Y me da gusto Porque Como me decía Una hermana De un gran político Mira Cuando hagas cosas buenas Platícalas Porque las malas Todos te las van a marcar Entonces digo Tú Las cosas buenas Tú platícalas Porque Si no lo haces tú Nadie va a hablar bien por ti Las malas Y te van a decir ¿Sabes qué? Él hizo esto Y esto Y eso Se me quedó muy grabado Y yo comento De las cosas bonitas Que Aparte De las más bonitas Son Mis hijos Mis nietos Y por supuesto Mi esposa Que desde hace 44 años Aguanta a este viejo Bien Fíjate Te has puesto a pensar En cuántas piñatas Trabajaste Algún número Unas 10 mil Una cosa así Yo creo Son muchos años Son muchas piñatas Me acuerdo de la primera ¿Sí te acuerdas de la primera? Sí La primera fue Haber sido en blanco y negro En la coro Claro Fue en la coro Independencia Fíjate En la calle 16 de septiembre Cruz con Zaragoza Y me acuerdo Que fui a la primera fiesta Yo me acuerdo De una En especial Yo trabajaba con Cucufato y Burundango Sí, claro Y entonces fuimos a un club Y uno de los niños En un club de Puro riquillo Sí Oye, pues uno de los niños Me pica la cola Y entonces volteo Y le digo Mira Yo podré ser comediante infantil Pero te voy a dar Un coscorrón Y no te va a gustar Me dijo Ah, sí Y yo soy el hijo Del presidente del club Entonces le dije yo ¿Y por qué no somos amigos? No, güey No, güey ¿Y por qué no somos amigos? Oye, realmente Pues yo creo que visité A todos los hijos De todos los grandes Pues ¿Es cierto que tú fuiste A la piñata De Martínez Dominguez? Sí, claro Fui dos veces Fui a la hija No, de los hijos Y la iba a regar yo No se me olvida Ese fue un detalle Que le dije Digo yo Oye Digo que el abuelito Que pase Digo No, es el papá Así me dijo Uno de los ayudantes Esto es el papá Güey Así me dijo Vénganse todos para acá Vénganse todos para acá Por favor Son detalles que realmente Pues nunca no Yo creo que ni en una semana Termino de decirte la historia De contarme todas Raúl Este La verdad que Lo reitero Todos los que estamos aquí Todos los que estamos aquí Nos divertimos contigo En la televisión Todos los que estamos aquí Te reconocemos Te queremos Te admiramos Es un placer Tenerte aquí Cuando dije que te iba a invitar Todo el mundo se puso contento Porque todo el mundo Te quiere Raúl Y queremos Raúl Por mucho rato más Y ahí hay una cámara Ahí hay una cámara La cámara Esa es la tres Y quiero que le digas Algo bonito Tienes un minuto Para decir algo bonito A ese público Que tanto te ha seguido Y que tanto te ha querido Ahí están Pues yo lo único Que puedo decir es Primero gracias a Dios Por todavía tenerme Y conocer gente Que a lo mejor Me vieron de niños Otros yo creo Que todavía no nacían Pero yo sí quiero Desde aquí Enviar un abrazote A los que ya son papás Y que me vieron de niños A los abuelos Que me vieron tocar Rock and roll Con los Rockets Que iniciamos allá En el año 65 Y un especial abrazo Nuevamente lo repito A quien nuevamente lo digo Me ha aguantado 44 años La señora Graciela Guerrero Mis hijos Chelita Liliana Raúl Mis nietos Alejandrito Se me va la onda Lili Que es la mayorcita Daniela Marifer María Ángela Nos tenemos que despedir Pero son cinco Son cinco Que tenemos Es que Hay veces que le gana Uno los nervios ¿Verdad que sí? Nos despedimos Gracias Raúl Gracias Recuerda la sonrisa gratis Llévese una Gracias Raúl Muchas gracias Gracias a ti Gracias Muchas gracias